Música Claro, la red más poderosa te trae ideas Music and Video Store donde puedes bajar videos y música a tu celular y computadora. Es fácil. En el menú de tu celular, accede al navegador de Internet y ya. Empieza a bajar música y videos para llevártelos a todas partes. Ahora estás claro. ¡Gracias!